... Ese puente que dice que hay que reconstruir para llegar, digamos, para hacer la gestión entre provincia y nación, hoy no existe, hoy está flojo, ¿cómo lo analiza? Yo creo que veo que la provincia está en una situación que no es la que yo había soñado cuando impulsamos la candidatura al gobernador de Omar Perotti. La verdad que siento que hay una tendencia y acciones por parte del gobierno provincial de crear o de pararse en un lugar institucional, la provincia más cercana al de la provincia de Córdoba que a un modelo propio que tengamos los santafesinos. Y ese lugar plantea una relación transaccional con el gobierno federal. Y yo creo que Santa Fe tiene que plantear una relación cooperativa con el gobierno federal. Entonces, en este sentido, es lo que estoy planteando. ¿Y durante este año y medio que ustedes acompañaron, ya lo venían viendo? No, bueno, la señal más clara fue el Haciendo Santa Fe. Eso fue hace un par de meses. Por eso digo, a partir del Haciendo Santa Fe fue lo que nos despertó una señal de preocupación hacia donde queríamos llevar. Porque la verdad que ese modelo implica también una posición del peronismo. El peronismo afuera, al frente de todos. ¿Se siente desfraudado, sorprendido? No, esas categorías no existen en la política, digamos. En todos casos, simplemente imaginaba un liderazgo más moderno, más amplio, más plural, más participativo. No concentrado sobre un núcleo muy cerrado de colaboradores. Entonces, con intentos de decisiones que se justifican solamente en base al poder. Digamos, no, va esto porque me gusta o esto porque no me gusta. Después de estas críticas fuertes entre los dos sectores, ¿cómo se imagina que se va a desarrollar unas generales? ¿El que gana va a conducir y el que pierda va a acompañar? Pregúntenle a los otros. Porque en el 2017 no lo había perotido en la campaña. Agustín, más allá de lo que uno pueda deducir, ¿le sorprende cómo se nacionalizó la interna de Santa Fe, que ha tenido protagonismo en casi todo el medio del país? A mí me parece interesante lo que ha pasado, digamos, ¿no? Porque me parece que es un debate que estaba sucediendo y que la acción de nosotros de presentar una lista generó que se debate a flore y está bueno que lo debatamos, digamos. Inclusive cuando yo lanzo estos argumentos, en general nadie me descalifica los argumentos. En todo caso me dicen que no es el momento de plantearlos. Bueno, yo creo que era el momento de plantearlos, porque si no nos íbamos a levantar un día y nos íbamos a encontrar con el hecho consumado y no quiero que sea así, digamos, ¿no? ¿Se lo planteó eso? ¿Cómo no? ¿No me escuchó? Lo planteé en todos lados. No, no, no. Digo con los dirigentes de la Casa Rosada, como puede ser Alberto. Pero ahí tenemos otro problema que lo dije recién, digamos, ¿no? Ya tenemos una situación muy grave con que el gobernador sea candidato a senador suplente. Primero, además del enojo que ha generado en todos los santafesinos. Es enorme, digamos, los santafesinos están muy enojados con esa decisión del gobernador, porque ven que el gobernador está preocupado en resolver su propio futuro. ¿Cuál va a ser su conchavo a partir del 2023? Y no resolver la problemática de todos los santafesinos o el trabajo de todos los santafesinos. Hay que resolver el trabajo de los santafesinos, no el propio, digamos, ¿no? Entonces, si tenemos esa situación, que ya es compleja desde el punto de vista institucional, porque tenemos el gobernador involucrado en una campaña electoral interna cuando tendría que estar gobernando en una candidatura que no se sabe si es la del testimonial o la del candidato Lewandowski, testimonial, es todo poco claro, todo poco preciso. Tenemos esa situación. Intentar involucrar a nuestros dos principales líderes, que son Alberto y Cristina, en la campaña nacional, en la campaña provincial no lo voy a hacer. Creo que Alberto y Cristina hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, hay que cuidarlos, porque tienen la enorme responsabilidad de conducir los destinos del país. Así que trato de alejarme de esa situación. ¿Qué sintió cuando la última vez lo despidió la Fuerza Armada con esos aspeusos como ministro? La verdad que muy contento y muy conforme con todo lo que ha significado la gestión en materia de defensa. El viernes participé de mi último acto institucional, allí para la zarpada de la Fragata Libertad, ahí estaban los generales, los almirantes, brigadieres, y hubo un reconocimiento que no es un reconocimiento a mí como persona, digamos, sino que creo que es un reconocimiento a la política que llevamos adelante durante este año y siete meses. Así que eso está muy bueno. Para cantar chamarritas no hace falta ser cantor, hay que llevar entre ríos en cada latido que da el corazón. Para cantar chamarritas, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del sueño glorioso que Pancho pisó. Para cantar chamarritas, si nadie lo hace mejor, alcanza para entonarla la voz lastimada de alguien.